Mirna, segunda pasada, en la primera se te dio, en la segunda no. ¿Qué fue lo que pasó y qué crees que puedas ajustar para la tercera pasada? Chely, considero que, como siempre lo digo ya, las decisiones aquí tienen que ser rápidas y precisas, porque considero que si hubiera hecho caso a lo que escuché de mis compañeros, tal vez se me hubiera dado el punto al momento de ir a acomodar otra vez el cubo cuando se quedó atorado. Yo, no sé, yo sentí que si le diera muy fuerte no iba a caer y decidí acomodarlo de nuevo, entonces creo que ahí fue donde Nati pudo sacarme la ventaja y siento que son como esas decisiones que tienes que tomar en ese instante las que determinan todo y pues desafortunadamente ahora no pude dar este punto, pero sigo viva y pues eso es lo que tengo en mente y pues a seguirle echando ganas. Exactamente, todavía tienes una vida más para poder llegar hasta la final con esa misma vida, pensar bien qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que sí te sirvió en la primera para que no te vuelvas a suceder en esta siguiente pasada. Así que muchísimo éxito porque es un día de doble beneficio de cierta manera, la medalla, ¿cómo ves la medalla y los 5 mil dólares? No, de verdad es algo que me tiene sorprendida, yo creo que todos estamos aquí con todo el entusiasmo más que nunca porque tenemos doble beneficio de tener esa medalla que nos da como un colchoncito más en la competencia, una cierta seguridad y también ese beneficio económico pues que todos queremos, también por eso estamos aquí y pues nada, seguimos entusiasmados, motivados y pues seguirle dando con todo. Éxito, miren, en las siguientes pasadas. Y ustedes en casa, acompáñenme a ver la siguiente carrera, les recuerdo que el día de hoy se está peleando por las medallas de salvoconducto. Seguimos en la batalla individual el día de hoy, día jueves de la semana 27, a continuación por los famosos Javier Cintrón y por los contendientes el león azul, Octavio Otavo González, duelo de invictos. ¿Concentrados? ¿Listos? Dos, tres, dos, uno. Buena rivalidad. Y además invictos el día de hoy. Saca ventaja Octavio Otavo González. Si usted quiere ser parte de Exatlón Estados Unidos, vaya a exatlón.com. Llene toda la suscripción al 100% este servidor. Frederick Oldenburg siempre se los recuerda. A todos los atletas, a la familia Exatlón. Hay que llenar la suscripción, compartir su historia, su pasión por los deportes, por la competencia más feroz del planeta, comparta sus fotos y sus videos y podría estar aquí como el león azul o como el hombre de los puños en la quinta temporada. Javier tiene una medalla de salvoconducto, pero cambió dos. En lo que va de la temporada, 10.000 dólares en medallas. Octavio Otavo González no tiene medallas, pero cambió cuatro. 20.000 dólares nada más en medallas de salvoconducto para el león azul. Venga el león. Van igual. Una decisión que no es nada fácil, pensando en el futuro. Y cuando todo se convierta en una batalla individual, como la de hoy, tiene la ventaja Javier Cintrón. Ya coloca un cubo. Venga, venga, venga. Creía el león que estaba cerca de incestar, de colocar en el canastro, ese cubo, y no fue así. Viene Javier, viene el león. Ya coloca el primero, el león. Javier, por la victoria, está cerca. No se cae el cubo. Lo sabe el león. Necesita precisión. Golpea con fuerza. Viene Javier, ya golpea. Se caen los dos cubos. Y están iguales. El cubo a la mitad. En el centro de la mesa, en el corazón. Viene Octavio Otavo González. Se cae el cubo. Lo sabe Javier Cintrón. Respira, dispara Javier Cintrón. Y le quita una vida al león azul con un disparo cerretero. De esta manera, Javier Cintrón mantiene su invicto en la batalla individual el día de hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!